Las hermanas de Chavarría cumplirán su sueño juntas este viernes. Ambas viajarán a competir en el Campeonato Mundial de Porrismo y conocerán las atracciones de Disney. Pues pensamos conocer el lugar donde se va a hacer la creación de la coreografía y conocer los parques y disfrutar. Es muy emocionante para mí porque yo jamás he ido allá y es una emoción tan grande. Sin embargo, para la menor Isabela no fue fácil llegar hasta acá pues una lesión la hizo trabajar el doble para poder hacer parte de este sueño. El año pasado yo apenas empecé y yo estaba súper emocionada, pero hubo una tristeza que me dio en junio. En junio me caí, me quebré el radio y el cubeto, entonces no pude bailar. Entonces ya Dios me dio la oportunidad de estar bailando en Bogotá y en el Mundial. Realmente yo vi todo cuando pasó, pues eso también yo pues me traumó un poco, pero lo pudimos superar. Ella es la más pequeña del grupo. Su baile y su destreza convencieron a Wilson Arcila, entrenador del Colegio Palermo. Su hermana, la mayor mentora para aprenderse todos los elementos de este baile que vienen practicando hace un año. Pues que se concentre mucho, que piense en el mejor resultado y pues que confíe y que, y pues que, sí que lo entregue todo. Junto a otras cinco niñas del Colegio Palermo, viajarán a Orlando para representar al país en este evento que reunirá a las mejores porristas del mundo. El Club Mountain de Envigado será el segundo representante del país en este certamen orbital.